El punto naranja centro es un acopio dotado de contenedores para la recepción responsable de residuos, para planes posconsumo que dejarán de llegar al relleno sanitario La Pradera, evitando así la emisión de materiales contaminantes y retomarlos en el ciclo productivo. Estamos en el punto naranja fijo del centro, el cual se encuentra en San Juan, entre Bolívar y Palacé. Aquí le recibimos a las personas residuos reciclables como cartón, vidrio, papel, plástico y metal, al igual que otros residuos subjetos a planes posconsumo como los medicamentos vencidos, las pilas, las luminarias de ahorradoras, los computadores y periféricos, las llantas, igualmente también otros residuos como plaguicidas de uso doméstico y electrodomésticos en línea blanca como lavadoras, neveras y aires acondicionados. El punto limpio se ha compuesto infraestructuralmente por diseño y construcción de camerinos, zonas comunes, baños para el personal operativo de la Fuerza Naranja y una oficina administrativa, en los cuales se invirtieron 529 millones de pesos adicionales a la inversión inicial. El equipamiento cuenta también con adecuación de zonas verdes, iluminación y señalización interna. Con esto pretendemos evitar que se contaminen las fuentes hídricas, que haya residuos que no deben ser permitidos en el relleno. Y es bueno también acotar que este servicio es totalmente gratis para la ciudadanía. En el lugar encontrarán personal operativo para la recepción y funcionarios de Envarias encargados de llevar los registros y emitir certificados cuando sea requerido. Tengan en cuenta que el horario de atención será de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!